Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a ver las mejores skins de la comunidad que pueden llegar a Counter Strike 2 Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver cómo son ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, vamos a ver lo que ha hecho la comunidad en estos últimos meses, semanas Desde que han podido ya diseñar las skins dentro del nuevo motor gráfico Empezamos con una skin que todo el mundo está queriendo que llegue Una skin que ha dado la vuelta al mundo, fijaros que barbaridad esta AWP de porcelana Es increíble, se ve brutal y tiene que llegar sí o sí al juego Ya sea en forma de AWP chicos y chicas o como vais a ver ahora en forma de AK Es que es preciosa tío El diseñador se le ha currado una barbaridad Y ojalá sea una skin de categoría roja en la próxima caja que salga Está muy, muy, muy goto ¡Suscríbete! 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 Luego tenemos el mismo diseñador de agua, ¿vale? Una skin de agua se llama Hydro Strike Aquí la tenéis Y también la verdad que me parece muy, muy, muy top Si no me equivoco tiene Beretas Tiene M4 Tiene bastantes cosillas junto a esta skin Y la verdad es que le da el toque tío, le da el toque Tenemos la Water Elemental que a lo mejor podría simular un poquito una pistolita de agua Pero nada, esto es otro rollo La verdad es que con lo de las luces queda súper bien Me gustaría que jugar un poquito también con la transparencia No sé si eso lo podrá cambiar en un futuro Fijaros el magazine, ¿eh? El cargador como si fuera, como si tuviera agua Es que son detalles muy, muy, muy gotos Está súper, súper, súper guapo Ojalá llegue, ¿vale? Ok, ahora vamos con un M4-1S Boost Protocol Fijaros el efecto que hace en los ojos según le da la luz ¡Wow! Un M4-1S muy bonita Yo creo que es de las más bonitas que he visto de toda la comunidad Sin lugar a dudas Si hay alguna que queréis que es mejor Por favor, decídmelo en los comentarios O alguna que hayáis visto Luego tenemos la Dessel Eagle Fade De hecho, tenemos vídeo de esta skin Ojalá, ¿eh? Ojalá llegase al juego Luego voy a enseñar una Dessel Eagle Que no se ha hecho en Counter-Site 2 Pero me encantaría que saliera en el juego Ahí está muy bien, tío Es que lo del tema ahora de las luces y sombras Hace que las skins se vean mucho mejor, ¿eh? Es que es normal que estén subiendo el precio de las skins Porque son muchísimo, muchísimo más bonitas a la vista, tío Están súper, súper guapas Ahora tenemos esa AUG CS Dash Un poquito, ¿no? Estilo Akihabara Un estilo que últimamente está... Pues metiéndose en Counter-Strike Tenemos que ser honestos Sé que hay gente que este estilo no es su favorito Pero es un estilo que poquito a poco está calando bastante Y a mí personalmente me ha molado muchísimo, la verdad De hecho, si no me equivoco Es muy similar a los stickers que ya tenemos dentro del juego Ok, ahora tenemos una UBP Doodle Lord Pero sin copiar, ¿no? Al diseñador que ya sabéis la que se lió Pues estaría guapa, ¿no? Que metieran esta skin Y que, joder Tuviéramos un estilo similar a la que fue previamente baneada Está súper guapa, la verdad Está muy, muy, muy guay Sí, la de porcelana le da mil vueltas Hay que ser honestos Luego tenemos esta UMP Vivi Dubs También estilo como la que hemos visto antes Personalmente los colores me flipan El diseño también está muy, muy, muy guapo Y fijaros que ha tenido como referencia Mangas como One Piece Y si no me equivoco a la derecha está Haikyuu Que lo estoy viendo en pequeñito Pero súper, súper top Ok, vamos a continuar con esta Glock Que en Reddit la verdad ha dado bastante que hablar No sé si a la hora de disparar Los ojos y la boca se juntan No tengo ni puta idea Pero es una Glock que ha gustado bastante No sé si vosotros decidme en los comentarios A mí, la verdad, no es de mis favoritas Pero oye, ha calado, ¿no? Ha calado y el diseño está guapo Hay que reconocerlo Este M4 me ha encantado M4A4 Pinball Wow, qué bonita es, tío Está súper, súper, súper bien Y de hecho de esta misma skin Hay bastantes Hay un M4-1S Hay una VP Hay una P90 Y wow Me da igual en qué arma sea Pero esta skin debería llegar a CS2, por favor Y luego tenemos esta Deagle Que va de lo mismo con la Glock Me parece una Deagle sencilla De hecho me parece que hay un estilo de Deagle Bastante similar No sé si se llama Bronce Deco Pero ha gustado mucho en la comunidad A veces lo simple llama bastante la atención Y esta Deagle se ha colado entre los mejores puestos de Reddit Ok, vamos a terminar la parte de CS2 Porque ahora quiero enseñaros skins de CSGO Que me gustaría ver en Counter-Strike 2 Este graffiti ha molado mucho La verdad es que simula bastante Que hay una grieta Y oye, estaría guapo tenerlo dentro del juego Nada, ideas que les damos al Tito Valve A ver, esta Deagle De hecho, subí la primera versión Ahora han puesto la segunda Y es una Deceleagle Que ojalá llegue De hecho no debería ser demasiado cara Desde mi punto de vista Categoría morada puede ser Categoría rosa Pero que el tema del disco ese Ha calado muchísimo entre la comunidad Y oye, vamos a ver Que es lo que hace Valve Pero con el tema de las luces en el disco Podría quedar muy guapo Dentro del nuevo motor gráfico Ahora tenemos SM41S Voltage Que me ha flipado chicos y chicas Por el tema de las luces y sombras Fijaros lo que cambia Cuando está en la sombra Aquí en el mapa de Overpass Y en la luz en el mapa de Nuke Me molaría O sea, está bastante, bastante guay Es que Como digo Que ganas de que salga el puto juego Y por último Y con esta acabamos Tech N9 Crystallize Aquí la tenemos Piedrecitas Que con las luces y sombras Como digo también Tiene que quedar muy, muy bonita No han salido muchas Tech N9s ¿Cómo decirlo? Es en Wise Y yo creo que esta podría ser Una de ellas Así que nada más Chicos y chicas Con esto acabamos el vídeo Del día de hoy Como siempre deseando Que os haya gustado el vídeo Que os lo hayáis pasado bien Y si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao